Vamos a hablar en este vídeo de los dos peores alimentos que puedes comer. Te vas a pensar, bueno, me va a hablar del azúcar, de los carbohidratos refinados... Pues no, son otros los dos alimentos que debes eliminar porque son los peores. Antes de nada, me gustaría decirles que la semana que viene voy a lanzar mi nuevo libro llamado 50 hábitos para adelgazar. 50, nada más y nada menos. Cada uno de ellos te ayudará mucho en tus objetivos para sanar y para perder peso de una manera rápida y duradera en el tiempo. Vamos ahora con esos dos peores alimentos que debes eliminar cuanto antes si los estás tomando. Estos dos alimentos son el maíz y la soja. Veamos por qué son tan malos y por qué debes eliminarlos. Bueno, comentarte que alrededor del 50% de los cultivos en la actualidad están dedicados al maíz y la soja. Estos dos alimentos están suponiendo ya más de 700 calorías al día en la dieta de las personas, lo que supone un 40% de la dieta. Son alimentos que también están presentes en forma de ingredientes en muchos otros alimentos y sin saberlo los estamos tomando en grandes cantidades. Un 40% de la dieta y más de 700 calorías al día. Bueno, un 93% de la producción mundial de soja es un organismo modificado genéticamente. Ahora veremos qué significa. Alrededor del 85% de la producción mundial de maíz es organismo modificado genéticamente. También, ¿qué significa esto? Significa que se altera el alimento en laboratorio para que se vuelva más resistente. Cuando se rocían los cultivos con herbicidas, se matan las malas hierbas. Y para que sea más resistente el alimento a estos herbicidas potentes, a estos pesticidas, como es por ejemplo el glifosato, pues se hacen modificados genéticamente para que se vuelvan más resistentes. Lo que ocurre después es cuando nos comemos este alimento, pues también estamos ingiriendo este glifosato. Un químico producido por Mosanto, una supermarca comercial, que produce estos químicos para hacer más resistentes los alimentos. Pues bueno, también se puede comprobar que el glifosato es realmente un auténtico peligro en los estudios, que provoca cáncer, que provoca por ejemplo problemas en el sistema endocrino. Es un disruptor endocrino, es decir, se van a ver alteradas las hormonas si tomas estos alimentos, por ejemplo aumentando las cantidades de estrógenos tanto en hombre como en mujer, lo cual provoca diferentes problemas. Esto dicen los estudios realizados en animales. Lo que ocurre hoy en día es que las organizaciones que deben de controlar esto, estos alimentos, solo exigen estudios que sean de tres meses de duración. Es decir, quieren comprobar si en tres meses estos alimentos provocan problemas. Evidentemente tres meses es muy poco tiempo, y entonces lo que se hace es aprobar estos alimentos. Pero sí se ha comprobado que más a largo plazo, pues suponen un problema. Lo que pasa es que las leyes actuales, los políticos, avalan estas prácticas fraudulentas y acaban llegando estos alimentos a nuestras cocinas, a nuestras comidas, provocando problemas sin saberlo. Principalmente un problema hormonal, que sin duda es un problema para perder peso, para estar sano y para verse joven, ya que para todo ello necesitamos cuidar nuestras hormonas. Después también tienes que saber que un 90% de los alimentos que se dan a los animales son modificados genéticamente. Es decir, que si no lo tomas tú de una manera directa, estos alimentos, lo puedes conseguir si tomas productos de origen animal que hayan sido alimentados con soja o maíz, algo muy típico también hoy en día, principalmente si no tomas alimentos orgánicos, ya que los alimentos no orgánicos suelen ser alimentados con este tipo de alimentos modificados genéticamente. Y después también, como te decía, los estudios en animales, pues demuestran que este tipo de alimentos, este tipo de alimentos modificados genéticamente que llevan glifosato, pues también provocan diferentes tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama, de útero, de ovarios, de riñones, de hígados, por ello realmente es un auténtico peligro. Hace falta más investigación también en estudios con humanos, pero sin duda hoy en día ya se sabe que todo esto es muy malo. Y lo curioso es que podemos conseguir todos estos maíces y sojas también de una manera indirecta, sin saberlo. Sin saberlo puedes estar tomando estos alimentos a través de ingredientes en muchos productos y por ello es muy importante vigilar muy bien la lista de ingredientes cuando vamos a comprar algo que siempre os recomiendo, ya que los podemos encontrar escondidos en muchos lugares. Miremos, por ejemplo, dónde podemos encontrar la maíz. El maíz lo podemos encontrar, por ejemplo, en la masa de maíz, en el aceite de maíz, en el sirope de maíz, en el azúcar de maíz y en la harina de maíz. Pero también puedes encontrar modificados genéticamente en el aspartamo, que se utiliza en muchas bebidas, en el aceite de cánola, en la celulosa, en el ácido cítrico, en la dextrosa, en la fructosa, en la glucosa, en el glutamato, en el glicerol, en el jalabi de maíz de alta fructosa, en la proteína vegetal hidrolizada, en las isoflavonas, en la proteína whey, en la goma xantana. Todos estos ingredientes también pueden ser modificados genéticamente, si no estás apostando por alimentos orgánicos que no son modificados genéticamente. Después podemos encontrar la soja también escondida, por ello tenemos que mirar muy bien la lista de ingredientes, pues, por ejemplo, en la proteína aislada de soja, en la soja aislada, en la lecitina de soja, en el aceite de soja, en la salsa de soja, en todos estos lugares tenemos soja modificada genéticamente, pero también la podemos encontrar en el ácido láctico, en la lecitina, en la leucina, en la maltodextrina, en la maltosa, en el polvo de leche, en el azúcar, en el tempeh, en el tofu, en el aceite vegetal, en las vitaminas B12, vitamina E, vitamina C, que sean vitaminas sintéticas, que no sean naturales, podemos encontrar soja y maíz modificada genéticamente, y productos e ingredientes modificados genéticamente, en muchísimos alimentos, más de 3.000 alimentos son modificados genéticamente, por ello va a ser muy importante que estemos muy atentos a la hora de comprar. Y bueno, ¿qué podemos hacer para evitar todos estos peligros? Y estos dos alimentos que no te recomiendo para nada, pero que sin duda están tomando hoy en día muchas personas. Pues bueno, podemos hacer un plan de acción, que lo vamos a dividir en tres partes. La parte primera, va a ser muy bien, muy adecuado, que miremos la lista de ingredientes a la hora de comprar. Te voy a dejar esta lista de ingredientes modificados genéticamente en la descripción, para que la imprimas, para que la lleves contigo cuando vayas a comprar, y mires muy bien la lista de ingredientes para comprobar si hay alguno de estos ingredientes que hay en la lista. Si hay alguno de estos ingredientes modificados genéticamente, va a ser muy importante que lo dejes en el supermercado, en el mercado, y que salgas corriendo porque no te conviene para nada, ni para estar sano, ni para verte joven, para nada. Después, segundo punto, que apuestes por alimentos orgánicos si puedes. Muchas personas en la zona de comentarios me suelen criticar a veces, porque recomiendo mucho los alimentos orgánicos, y piensan que trabajo para las marcas orgánicas. Nada de eso, yo no trabajo para ninguna marca. Simplemente recomiendo estos alimentos orgánicos, por muchos motivos, principalmente porque te aportan nutrientes de más calidad, pero también porque te ayudan a evitar todos estos problemas de organismos modificados genéticamente, de glifosato, todo esto es un grave problema que te evitas si compras alimentos orgánicos. Por ello siempre os digo, como en este método hacemos ayuno intermitente, hacemos menos comidas, y con ello ahorramos mucho dinero, de 400 a 500 euros al mes, pues te sugiero que ese dinero que estás ahorrando haciendo menos comida, lo gastes en alimentos de más calidad si puedes. Si no puedes, porque no tienes alimentos orgánicos cerca de ti, porque no tengas dinero, pues no pasa nada, compra los alimentos de mayor calidad que puedas. Pero siempre que puedas, apuesta por alimentos orgánicos, porque sin duda marcan mucho la diferencia con los que no son orgánicos. Por mucho que los medios de comunicación nos quieran vender que un alimento orgánico es casi lo mismo que un alimento no orgánico, eso es solo una manipulación que te está vendiendo la industria de la alimentación a través de los medios de comunicación. Pero es muy importante que no hagas caso a eso porque es totalmente falso. Lo que quieren es que sigas tomando alimentos no orgánicos, muy económicos, que dejan muchos beneficios, pero que son un auténtico peligro. Y después, en tercer lugar, para nuestro plan de acción, lo que tienes que hacer es tomar alimentos que desintoxican tu cuerpo, tu hígado, de estos dos venenos que no nos convienen. Aquí te recomiendo principalmente que tomes verduras crucíferas como puede ser la cale, el brócoli, las coles de Bruselas, que son realmente alimentos anti cáncer, muy nutritivos, son también antiestrógenos, lo cual te va a ayudar a desintoxicar, a limpiar el hígado, algo muy importante, que tengamos ese órgano sano, limpio y funcionando bien para que desintoxiquen y también evitemos todos estos problemas. Así que ese sería el plan de acción, mirar muy bien las etiquetas, comprar alimentos orgánicos siempre que puedas y tomar aquellos alimentos que realmente desintoxican, limpian el hígado y son eliminadores de estos venenos, antiestrógenos y anti cáncer. Eso te va a aportar muchos beneficios y va a cambiar completamente tu salud y te va a facilitar que pierdas peso, que te veas más joven, todo va a ser beneficios. Así que ya ves, estos son los dos alimentos que te recomiendo que evites, que elimines si son modificados genéticamente. Si son orgánicos, los puedes tomar más tranquilamente, aunque no los recomiendo en dieta cetogénica. El maíz no lo recomiendo en dieta cetogénica y la soja la podrías tomar solo si es fermentada y controlando los carbohidratos netos que estás tomando al día. Así que estos son un poquito los dos alimentos que debes de evitar. Me gustaría saber en la zona de comentarios si los estás tomando o los has tomado, que compartas tu experiencia, no seas tímido o tímida y dejes tu comentario en la zona de comentarios. Ahora llega el fin de semana. Desearos que tengáis un fin de semana muy divertido, muy activo, lleno de experiencias. Como siempre os digo, sugiero que caminéis de mil pasos el sábado, diez mil pasos el domingo. En los móviles tenéis aplicaciones que controlan los pasos que camináis al día. Así que os animo a caminar, a practicar deporte, a estar activos, a vivir en la experiencia y dejar de lado el sofá y estar sentados porque eso solo nos ocasiona problemas. El cuerpo ama el movimiento, así que si le das movimiento va a estar más feliz y tú vas a conseguir mayores beneficios. A mover el cuerpo por los diez mil pasos sábado y domingo y nos vemos el lunes en el siguiente vídeo. Cuídate mucho, te veo el lunes. Si te ha gustado el vídeo, hazle un me gusta en YouTube, no olvides compartirlo, no olvides suscribirte. Cuídate mucho, besos, abrazos, queridos y queridas.